Bien, recordamos que estamos en esta transmisión especial desde Mazda, Acapulco, por supuesto en la zona Diamante, apreciamos y agradecemos nuevamente a los directivos de esta agencia que nos reciben y a todo su staff, además también agradezco mucho a mi amigo César Zambrano que pues se trasladó hasta acá, digo porque su oficina está en el centro, ¿verdad? Claro, César gracias por acompañarnos. Un honor estar aquí contigo Marco y aquí con Telefórmula. Bienvenido, oye ¿cómo ves los vehículos? Ya vi que te subiste al de la derecha. El deportivo este, de este azul metálico, hermoso. ¿Verdad? Hasta combina con tu camisa. Eres un hombre público y famoso, tienes que traer un carro de estos. Ah bueno, bueno, eso no tengo la menos, no sé si lo famoso o lo público, pero si un carro de esos nadie se niega. No, no, hermoso, esta marca está revolucionando, la industria automotriz y hay que comprar un carro Mazda. Sí, 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 la verdad están todos, cualquiera, para donde voltea uno, la verdad todos son bellísimos. César, le recuerdo a usted, amable auditorio, tiene pues un corazón solidario, siempre ha sido una persona de un espíritu que comparte y no se queda con los brazos cruzados, es un destacado empresario, pero él recuerde que preside la Fundación Amor Solidario AC y hoy viene justamente a hacer una importante convocatoria, César. Así es Marco, pues a todo tu gran auditorio que tienes, los invitamos este domingo, primero de junio, a las 8 de la mañana en la playa Papagayo, al gran evento Nadar por Ayudar, un evento de competencia y convivencia y que tú sabes, es con la finalidad de recaudar fondos para las casas hogar de Acapulco. Que hay bastantitas, ¿no? Hay bastantes, con muchas necesidades y lo que queremos es promover el deporte, la natación en nuestras más bellas playas del mundo y también promover el amor solidario. Así es que invitamos a todos los acapulqueños, a las familias, que vayan sus niños, los que ya entrenan de manera deportiva, va a haber rutas de competencia y los que no participan en algún club de competencia pueden ir de convivencia, por sólo echarse un chapuzón, hay recorridos de 50 metros, de 100 metros, van a ganarse su gorrita de natación y van a ganarse una medalla, porque el dar es recibir y qué mejor premio que el altruismo de que hagamos algo por los más necesitados. Y como tú dices, además de poder participar en esta actividad altruista, haces deporte, convives con la familia y disfrutas de una de las playas más bellas que hay en Acapulco. Playa Papagayo, vamos a estar ahí en el Asta Bandera, va a haber una gran participación, tenemos la seguridad, todo lo ancho, va a estar protección civil, la octava base naval de la Marina, apoyando. Claro, Cruz Roja, todo lo necesario. Todo lo necesario, Capitanía del Puerto, bueno, es todo un gran equipo que nos apoya siempre de la manera grande, la agrupación de natación del Estado de Guerrero, apoyando con todo su gran equipo para que la seguridad de los niños, de los jóvenes esté ante todo asegurada. No podemos faltar, Marco. No, 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 me queda claro. Queremos que vuelvas a ir. He tenido la oportunidad de ir y me la he pasado muy bien, desde las 8 de la mañana, admiro y respeto, bueno, él, él mismo cruza hasta la Roqueta, ¿te vas o hasta...? No, poquito antes, ¿verdad? Poquito antes. Poquito antes, ¿no? No, prácticamente, pues como peces en el agua, prácticamente desde la playa hasta la Roqueta o poquito antes. Un poquito antes, ¿verdad? Pero claro, hay nadadores que cruzan la bahía. Sí. Para los que les gusta entrenar de manera profesional o de manera amateur, como gusten, va a haber este, precisamente, se van a sumar a los puntos de lo que marca la agrupación de natación del Estado de Guerrero, o sea que tiene validez oficial y los de convivencia, porque mucha gente dice, pero yo no sé nadar mucho, pues, pero puedes convivir y ayudar a muchos niños. Claro, yo creo que vale la pena, ¿qué hay que hacer, César? Para participar, además de... ¿Tienen que llegar ahí o hay que registrarse? Pueden llegar ahí media hora antes, o nos pueden buscar en el Facebook, Amor Solidario, Fundación Amor Solidario AC, y ahí mismo les hacemos llegar los boletos, los que quieran participar, es un donativo de 150 pesos, pero te regalamos tu gorrita, tu medalla y los reconocimientos a los mejores lugares. Pues ahí está, yo creo que vale la pena ir en familia, y como tú bien dices, es que César no solamente hace, en este caso, nadar por ayudar, también bailar por ayudar. Así es. ¿Verdad? Y otros eventos de ese tipo. Bailar por ayudar, crear por ayudar. Quiero decirte que lo recaudado lo estaremos entregando el 15 de junio. A eso ayuda. En un evento que se organiza también por parte de la agrupación de natación del Estado de Guerrero, el 15 de junio, en la playa del Gran Hotel. Muy bien. Antes, Hayas Reince. Sí. Ahí estaremos entregando todos los donativos. Es importante que lo digas, porque mucha gente luego dice, bueno, yo apoyé, pero no sé si llegó o no llegó, o a dónde llegó. Pero, ¿quienquiera puede acudir a la entrega de estos apoyos el 15 de junio? Domingo, primero de junio, es el evento de Nadar por Ayudar, 7 y media de la mañana, 8 de la mañana, y el 15 de junio entregamos los beneficios recaudados. Pues ahí está. Yo creo que es una convocatoria interesante. Felicitarte, César, porque eres un empresario exitoso, sin embargo, no nada más esto ya te satisface. Tú quieres seguir ayudando y haces ese tipo de convocatorias. Muchas felicidades. ¿Verdad? Nuevamente, por favor, el número telefónico o la página para que lo registres, por favor, César. Este es Fundación Amor Solidario, Asociación Civil, este domingo, primero de junio, recuerden, Nadar por Ayudar en la playa Papagayo, y mi teléfono es 483-4507. César, gracias como siempre, un gusto saludarte, gracias por venir hasta acá, y pues sigue disfrutando aquí, disfrutando aquí, disfrutar aquí estos bellos... Lléveselo, lléveselo, lléveselo. Ya, que lléveselo uno. Qué gusto verte, nuevamente, bienvenido. Gracias, César Zambrano, presidente de la Fundación Amor Solidario, ASE. Una pausa y regresamos con más desde Mazda, Acapulco, Zona Diamante. No se vaya.